Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, seguido Gómez Mazara, propuso a los radiodifusores de la línea noroeste la conformación de una mesa técnica con el objetivo de buscar soluciones al tema a las interferencias radiales de emisoras haitianas en República Dominicana. Además, el funcionario planteó que impulsará un mensaje en las emisoras del noroeste, identificado con los valores democráticos y dominicanos que fomenten la identidad nacional en sus habitantes. Gómez Mazara emitió sus declaraciones tras reunirse con el director de Desarrollo Fronterizo, Ramón Pérez Tejada, y radiodifusores en el municipio de Tajabón, fronterizo con Haití.